¿Qué pasa? ¿Qué es el motor? ¿Se quemó? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasó? Mario, mira. ¿Qué? El motor. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Yo lo hago, don Luis. No, déjame a mí, ocupate del motor. Yo le pregunté. El tipo dice, venimos a ponerle agua. Así me digo. ¡Ah, ahí está! ¡Mirá! ¿Qué pasa? No, nunca se ve nada. Yo tengo que tener toda la barra. ¡Mirá! ¡Poné un agua, por favor! ¡Es cierto! ¡Poné un agua! ¡Claro! ¡Se lo dije, don Luis! ¡El intendente es un cazo! A Pérez asumió, reunió todo el personal de la intendencia y nos dijo, lo prometí en la campaña y lo repito, bajo mi mandato vamos a llevar el alto corriente donde haga falta así lo prometió y empezó a cumplir ¿cierto? ¡Bueno, sí! ¡Bien, gracias a vosotros! ¡Bien, gracias a vosotros! ¡Bien, gracias a vosotros! ¡Muevan el culo! ¡Muevan el culo, ché! ¡Terminen de descargarme una vez que la tenemos toda la ría! ¡Yo ya! ¡Yo ya! Te voy a contar algo Una vez en la escuela pidieron que hagamos una composición sobre Sarmiento y yo me copié o sea, varias frases de un libro que saqué de la biblioteca era para un concurso y eligieron la mía como la mejor no se dieron cuenta que me había copiado y la leyeron el día del maestro en el patio de la escuela y allí estaba mi padre orgulloso la primera se puede alargar de más ¿me entiendes? Por eso yo pico costear una parte de los gastos para tener ya mismo acceso a la edad. Mario, 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 no. Son los gastos los que frenan a papá. Escuchá a ella, porque ella me conoce. No, claro, son los gastos, no. Yo disfrazo las cosas, me acepto que me las disfraza. Y aunque vos no te des cuenta, no es compartir los gastos de instalación lo que me propones. Lo que me propones. Mario, no te está disfrazando nada. Papá, papá, ¿sabés? Mario te está hablando con el corazón, te está diciendo lo que siente y a esta altura del partido. Debería saber perfectamente que si algo le sobra a mi marido buena fe. Vos, ¿actuás de buena fe, papá? Graciela, ¿cómo? Yo creo que sí. Ah, ¿crees que sí? ¿Crees que sí? ¿Por qué no nos contaste que hasta Vicente, tu amigo de toda la vida, te dejó solo? Eso no voy a hablar. Ah, no va a hablar. No va a hablar. Porque no te conviene. Porque no confías en nadie, solamente en vos, claro. Decime una cosa. Papá, ayú. ¿Es mala persona? Varenita, Olivier y Buffington Gorri son todos deshonestos. Y Vicente, Vicente, tu amigo, tu hermano, de toda una vida, de pronto se nos convirtió en un delincuente. ¿Es eso? ¿Es eso? No podían encontrar un momento mejor para hablar de esto. Es verdad, Graciela, perdón. Fui yo, soy un bruto, perdón. No pidas perdón. No pidas perdón, Mario. ¿Sabés lo que pasa, papá? Que a vos no te importa la situación de nadie. No te importa ni siquiera la situación de esta familia. ¿Nos querés? ¿Nos querés? Yo lo sé. Yo lo siento, gracias, pero no nos escuchás. Nunca nos escuchás. ¿Nos querés proteger? Yo te pido, por favor, no nos protejas más. Hacé lo que quieras. Claro, te estoy pidiendo, Mauricio. Hacé bien, porque no te lo haría. Claro que no. Claro que no. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué es lo que me vas a dar, papá? A mamá se lo diste, no. A mamá ni siquiera se te pasó por la cabeza preguntarle qué piensa, ¿verdad? Tu padre sabe perfectamente qué piensa. ¿Vos estás segura, mamá? Dejala en paz a tu madre. No, no, no. Dejala en paz a mi mamá. No puedo dejarla en paz a mi mamá. No puedo. No puedo, capitán. No puedo. Y después decís que sí podés dormir tranquilo. ¿Cómo vos? Y podés dormir tranquilo. Diciéndole a todo el mundo cómo tiene que vivir. A vos se te soluciona todo si yo no era la coima. A mí se me termina todo. Terminala, terminala, terminala con esa moral que te sirve a vos solo. ¿Esa moral? Esa moral es la que te deja salir de la casa. ¿Qué te pasa? Mi amor, acóstate, acóstate. Tranquilate. ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Respira. Eso, respira. Respira, respira. Respira, respira. Acá estoy hija. Acá estoy hijita. Escúchame, no va a pasar nada malo. Respira, ahí hija. Por favor, si no me lo he hecho. No me la mano. No me la mano. Tranquila, la despacio. Espacio. Espacio. Así fue. Naciste en medio de un festejo. Tiene una pelea. Pero mi abuelo tenía razón. ¿O no? Eso es algo que todavía hoy me pregunto. Los principios. Gracias. 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 Gracias.